Vira tiene tres cajas de botones. Cada caja tiene diez botones. ¿Cuántos botones tiene Vira en total? ¿Qué está sucediendo en este problema? Vira tiene botones en algunas cajas. ¿Qué es lo que sabemos? Ella tiene tres cajas con diez botones en cada caja. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cuántos botones tiene Vira en total? Puedo ver que hay tres cajas. Dibujé tres rectángulos para representar cada caja. Cada caja representa un grupo. Puedes organizar tu pensamiento usando la estrategia GET. En cada grupo. Y el número total de botones es lo que estamos tratando de averiguar. Tres grupos de diez es lo mismo que QUÉ. Tres por diez es igual a QUÉ. Plasmemos lo que sabemos en un dibujo. ¿Dónde ves los botones en el modelo? Así es. En los círculos azules. ¿Dónde ves las cajas en el modelo? En los rectángulos. Entonces, yo puedo ver que cada caja tiene diez botones. Para encontrar el número total de botones en tres cajas, necesito encontrar el producto de tres por diez. Ahora, tratemos esto con el diagrama de tiras. ¿Cuál es el número total de botones en todas las cajas? 10 más 10 más 10 más 10 es igual a 30. Y es lo mismo que tres grupos de 10. Lo que puede escribirse como 3 por 10 es igual a 30. Vera tiene un total de 30 botones. Para encontrar la solución, puedo usar la suma repetida. ¡Suscríbete al canal!